¡Más, Tomás! ¡Qué bonito! ¡Yana Gómez! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Oye, 20 años! ¡Oye, Nacón! ¡Amiguita! Yo no sé lo que pasó cuando te vi Con que te ando en la U Yo no sé lo que pasó, pero sentí Que en mi vida eres tú En el caso de la viuda Mi notas están bajando En mi casa están notando Que por ti vivo en la luna Y me quedo sin palabras Cuando por mi salón pasas Los piropos que te lanzan En los celos me dan rabia Yo me estoy tirando este mes Por eso estoy contigo Yo me estoy tirando este mes Y en mi casa estoy defendido En mi tiempo que me bajo el promedio Al liberarme la salvación eres tú Y yo me beso con tu banquita de cielo Estoy seguro que me quedo sin feo Yo me sentiré que te metes Con estar soñando contigo Yo me sentiré que te metes ¡Oye, Nacón! Que en mi casa están defendidos ¡Ella! Adela Rosa Ana María Y Tili Las hijas de Castro Depart del programa ¡Vamos, Cirón! ¡Pun Ralph! ¡Condal en Carlos B点i! ¡Vamos, Cirón! ¡En Carlos Blandela! ¡Eso! ¡Con los hermanos, M plat ! ¡Gracias! 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 Que si esto sigue así, cambio de universidad He tratado poco a poco, de olvidarte y cierto antojo Cuando me picas el ojo, siento que me vuelco loco Ayer me dejó un amigo, y me pide que te estás llamando Porque ríes cuando ya te amo, de cositas que te escribo Ya me estoy tirando el temestre, por estar soñando contigo Ya me estoy tirando el temestre, y en mi casa estoy desestido De que mi triste es porque me bajó el promedio La liderada me da trabajo que eres tú Si no me besas con tu boquita de cielo, estoy seguro que me quedo cero Ya me estoy tirando el temestre, por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el temestre, y en mi casa estoy desestido Yo me estoy tirando el temestre, y en mi casa estoy desestido Yo me estoy tirando el temestre, y en mi casa estoy desestido Yo me estoy tirando el temestre, y en mi casa estoy desestido Rodrigo Sánchez Buen piloto